Otra situación que les puede pasar, ¿cuál es? Utilizar micrófonos condensados que requieren Phantom Power. Vamos a asumir que tenemos en esta consola ya todo listo, el máster está arriba, el nivel del canal está arriba, la cabina está bien conectada, la consola está bien conectada, pero a pesar de que yo estoy hablando y estoy enviando señal, el micrófono no suena. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Activar el Phantom Power, porque este micrófono o estos micrófonos condensados lo requieren. Recomendación para activar el Phantom Power, antes de subir el máster, entonces se aseguran ustedes de bajarlo o de mutear el canal donde esté conectado el micrófono condensado. Hacemos este paso y encendemos el Phantom Power. En este caso, esta consola tiene el Phantom Power atrás, en este interruptor, pero hay otros modelos que lo tienen en la parte, en la superficie de control aquí arriba, por ejemplo, y eventualmente ahí podrían encenderlo. Acá ya encendemos el Phantom Power, ya tenemos nuestro canal listo, está ruteado, quitamos el Mute y ahí ya podemos hacer la prueba.